Políticos, Marrulleros políticos, Marrulleros desangran Nuestra Colombia, desangran Nuestra Colombia. Oler, oler, ola, y desangran Nuestra Colombia. Con impuestos se estrangulan, con impuestos se estrangulan a las clases medio pobres, a las clases medio pobres. Oler, oler, ola, y a las clases medio pobres. Y en la vida lo que cuenta y en la vida lo que cuenta es que seas buena persona es que seas buena persona Oler, oler, ola, y que seas buena persona Y una sociedad y una sociedad rica por la calidad humana, por la calidad humana Oler, oler, ola, y por la calidad humana Que vengan generaciones, que vengan generaciones que cambien la sociedad que cambien la sociedad Oler, oler, ola, y la, y que cambien la sociedad Enseñales, pachamama Enseñales, pachamama Con educación se cambia Con educación se cambia Con educación se cambia ¡Gracias!